Un plan de inversiones por 67.543 millones de pesos para apalancar 13 proyectos regionales se aprobó en el OCAT regional Eje Cafetero y Antioquia, al que asistieron gobernadores, alcaldes y representantes del gobierno nacional. En total fueron viabilizados y priorizados y aprobados seis proyectos nuevos de inversión de impacto regional, cuatro del departamento de Antioquia, uno de Risaralda y uno del Quindío, además del ajuste de seis proyectos más y la priorización de un proyecto del Quindío. Bueno, hay unos proyectos de vivienda para el sureste de Antioquia, para Magdalena medio antioqueño, para el departamento de Risaralda y para el departamento del Quindío también algún tema de vivienda. Y pues esto más que todo para el Quindío en materia vial que requerían hacer algunos ajustes importantes con el fin de aumentar la cobertura e igual en materia tecnológica también para el departamento del Quindío. De los 67.543 millones, 22 mil millones de pesos le fueron aprobados a Risaralda, los cuales se invertirán en el sector de vivienda, es decir, 20 mil millones en un nuevo proyecto de vivienda y 1.700 millones en un proyecto de vivienda nueva que beneficiará a los municipios de Apía, La Celia y Pueblo Rico.